Hay algunas posibilidades que se pueda presentar. Primero, alguna patología del manguito rotador, que son los tendones que nos dan cierta estabilidad para deprimir la cabeza del húmero y poder hacer las rotaciones. Puede también ser una bursitis, que es una inflamación de la cápsula articular. El otro puede corresponder a fenómenos de artrosis en la articulación o algún fenómeno de compresión en el hombro, también puede ser una posibilidad. Y los eventos traumáticos, como las caídas en accidentes deportivos, en accidentes de automóvil. Pero hay otras cosas que pueden favorecer también ese dolor en el hombro y se tiene que descartar como patologías a nivel de la columna cervical. Esas serían las mayores posibilidades que se pueden presentar. Cuando hablamos de un esguince de hombro, hablamos que los ligamentos pueden estirarse o elongarse o pueden desgarrarse de una forma parcial. Esto puede provocar un dolor intenso en el hombro, puede provocar inflamación, dificultad para la movilidad del hombro y debilidad del brazo. Cuando hablamos de una luxación del hombro, la luxación del hombro tiene una connotación en la cual la cabeza del húmero puede salirse de su cavidad, lo cual puede provocar una deformidad visible en el hombro y una incapacidad para la elevación del brazo. Cuando hablamos de una enfermedad del manguito rotador, la enfermedad del manguito rotador conlleva varios tendones que lo que hacen es favorecer la movilidad para la rotación del hombro. El paciente puede experimentar dolor en el hombro, debilidad, disminución de la amplitud de los arcos de movilidad en el hombro. Algunos pacientes sienten una sensación de crujido o crepitación. Otros pueden tener dificultades en la noche al dormir. Son poco frecuentes los enrojecimientos y en el caso del entumecimiento había que descartar otro tipo de patología. Sí, hay unas estructuras musculares que se originan a nivel de la columna cervical y tienen sus inserciones a nivel del hombro. Hablamos, por ejemplo, de músculos como el trapecio. Por ejemplo, hay músculos compartidos entre las estructuras del hombro y la musculatura del cuello. Hay veces que de pronto una mala postura o posturas inadecuadas o una lección subyacente a nivel de la columna cervical pueden provocar dolores referidos directamente al hombro. Cuando el paciente manifiesta un dolor en el hombro sin un evento traumático puede constituir un signo de alarma. Un dolor que no mejora o no se modula adecuadamente con medidas básicas como los medios físicos, el calor húmedo o el frío hacen que constituya que el paciente deba consultar al médico. Durante esa valoración, su médico tratante puede disponer de las herramientas semiológicas, imaginológicas y el examen físico para tener un diagnóstico adecuado. El paciente indudablemente después de un evento traumático que refiera dolor en el hombro o limitación funcional debe acudir a su médico. En cada escenario del paciente es diferente. Hay tratamientos conservadores, hay tratamientos intervencionistas. Dentro de los tratamientos conservadores, inicialmente el descanso, la aplicación de medios físicos, algunos analgésicos comunes como el paracetamol o acetaminofén pueden disminuir ese dolor inicial del hombro. Algunas actividades como la terapia física realizadas por un terapeuta con una formación adecuada pueden contribuir a la mejora del hombro. Dentro del dolor del hombro, dentro de los manejos intervencionistas estaría la aplicación de infiltraciones intraarticulares realizadas por un médico que tenga experiencia. Esto dentro del manejo conservador. El manejo ya intervencionista, por ejemplo, con bloqueos del hombro o procedimientos ecoguiados para infiltración o radiofrecuencia sería para el manejo intervencionista del dolor en patologías específicas que no mejoran con un tratamiento conservador. Y procedimientos intervencionistas como cirugía quedarían rezagados para pacientes con lesiones de rupturas a nivel del manguito rotador que no mejoran con un tratamiento conservador adecuado en promedio a los seis meses. La cirugía se utilizaría para casos más severos y se puede considerar en aquellos pacientes que tienen una indicación y que no tienen enfermedades asociadas o comorbilidades que puedan interferir con un resultado posquirúrgico adecuado. Una de las cosas importantes que se deben de tener en esa estructura de acuerdo a la actividad deportiva que realice la persona o la actividad laboral hay un dicho muy claro que se dice que la persona debe ser un atleta para su actividad laboral. Muchas veces necesitamos de un acondicionamiento físico adecuado para mantener las estructuras miotendinosas y el hombro es una estructura articular que tiene mucha movilidad pero poca estabilidad. Necesitamos un fortalecimiento adecuado de nuestras estructuras miotendinosas de la cintura escapular necesitamos adecuadamente una flexibilidad adecuada y hacer ejercicios de fortalecimiento y tonificación podrían mejorar la condición y prevención. También es importante la postura adecuada al momento de hacer actividades como digitación, actividad deportiva, agarres en diferentes modalidades y ser muy prudente específicamente al traccionar, jalar sobre la horizontal. Esas serían como las recomendaciones básicas.